Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema de durabilidad de los productos, es decir, aproximadamente cuánto tiempo duran los productos o es su fecha de caducidad. Cabe señalar que algunos de los productos o algunas compañías sí ponen la fecha, pero hay otras compañías que no ponen las fechas de caducidad de estos productos, así que vamos a ver aproximadamente cuál es la fecha de caducidad. Vamos a comenzar con los polvos sueltos o compactos. Estos polvos son los que frecuentemente diario nos aplicamos en la cara y tiene una durabilidad aproximadamente de uno a dos años. Cabe señalar que cuando tú sientas un diferente olor o textura, te recomiendo cambiarlo. La única marca que vi que lo marcaba de todos mis cosméticos que tengo es Jafra, que nos decía que tenía 18 meses. Vamos a pasar con el delineador de ojos y de labios. Estos productos tienen a ser a tres a dos años que es su tiempo de caducidad. Yo te recomiendo que estos productos si los dejas abiertos se secan, pero cuando sientas de verdad un olor diferente ya es hora de desecharlo. Vamos con las sombras de ojos y en estas revisé varias marcas y no las tenían, pero estas sombras tienen aproximadamente de cuatro a cinco años. Te recomiendo nuevamente que si sientes el olor raro de estos productos o la textura rara como opaca, como que se perdió el pigmento, ya es hora de cambiarlo. No esperes ese tiempo, aunque es un parámetro para que tú te puedas basar. Curiosamente, la única marca que vi era de FS Color y otras marcas no la incluían. Prolux es una marca que sí te la incluye, tiene aproximadamente 36 meses, igual que LA Gear. Vamos a pasar con los labiales, con los famosos y hermosos labiales. Igual me puse a buscar en todos mis cosméticos, a ver qué marca los incluía. Y nos dice esto que entre dos a tres años es la durabilidad de cada producto. Cabe señalar que el Prolux nos dice que son 24 meses que te dura, o sea, es decir, dos años. Lure igual es una marca que nos estipula el tiempo de durabilidad de sus productos, igual LA Gear. Igual Navi, esta marca nos dice el tiempo de duración de los labiales. Pero nuevamente, si sientes mal el olor, cámbialo o porque de verdad ese es un tema que si te aplicas algún producto ya rancio, puede ser que te cause alguna erupción, ya sea en tus labios, en cuestión de polvos, pues granitos o algo que no deseamos ninguna de nosotros. Así que es importante que cheques las fechas. Cada vez que compres un producto, como nota, puedes poner, apuntar en el producto una abreviación de la fecha que lo compraste y de ir correr el tiempo de vida de estos productos. Recuerda que algunos productos se toman en cuenta a partir del momento de que los abres. Vamos con las máscaras de pestañas. Aquí este es un producto que yo, en lo personal, no te recomiendo que abras un montón o que tengas muchas abiertas porque su durabilidad de estos productos es de tres a cuatro meses. Realmente este es un producto que va en contacto con los ojos, por lo cual debemos de tener mucho cuidado y hacer ese cambio de rímer de pestañas por cuestión de las bacterias y todas esas cosas malas que no queremos en nuestros ojos. Las únicas marcas que vi es Nirvana, que sí nos marcaba, pero inclusive las marcas de abón o otras marcas como Natural, Alarga o Stick no nos estipulan esta fecha. Vamos con las bases de maquillaje y sí, este es el producto que aplicamos más en nuestro rostro. La marca Infalible nos dice que es de a 12 meses, pero tiene estipulado entre un año a dos años nuestras bases de maquillaje. Te recomiendo lo mismo, cambiarlas. Ya cuando cheques la textura cambiante de la base como más grumosa, ya es hora de cambiarla. Vamos a pasar con los rubores. Los rubores igual es un polvo compacto, por lo cual está entre uno a dos años, pero checa nuevamente la textura de estos productos y si cambian en cuestión de la pigmentación y es hora de cambiarlos. Las únicas marcas que vi nuevamente fue Jafra, Elia Gear y nada más vi esas marcas. Tango o como Bisú no son marcas que nos estipulan la fecha. City Color igual es una marca que nos pone a partir del momento que se abre el producto cuánto tiempo le queda de vida. Así que sí es muy importante que nosotros apuntemos el día que compramos los productos. Vamos con los delineadores en gel. Estos productos suelen secarse demasiadamente rápido si no nos percatamos que esté bien cerrado el frasquito. Tiene una duración de uno a dos años, pero igual te recomiendo que sea entre un año porque estos productos acumulan muchos gérmenes y debemos de tener mucho cuidado porque es en el contacto de los ojos. Asegúrate que igual cheques lo que es el olor nuevamente. Este es algo, un sentido que debemos de tener en todos nuestros cosméticos que chequemos el olor. Ya cuando sentamos que está como un olor rancio a crayola como, sí, a crayola como descompuesta y es hora de cambiar todos esos cosméticos. Los correctores igual tienen de 6 a 8 meses como de durabilidad para que tengamos pues ahí un parámetro. De todas formas ustedes van a ir checando cuando cambie la textura. La única marca que vi que decía la fecha era NYX y que tenía entre 6 meses. Y bueno chicas, esto ha sido todo. Es un video meramente informativo para que ustedes vean que debemos de reemplazar los cosméticos porque aunque no se hayan echado o perder, tenemos que saber ese dato de tirarlos y cambiarlos. Y pues eso ha sido todo. Nos vemos en otro video. Adiós.